Hoy nos vamos a ahorrar... Espera un minuto que mire el guión. Pues la verdad es que ni idea, es que nunca he llamado a un mecánico para que me haga nada en el barco, así que la verdad es que siempre lo he hecho yo solo. Carlos, llama a tu padre que es el seguro que todo esto lo contrata en el trastolillo y nos dice cuánto cuesta lo que vamos a hacer. Vale, pues espera que le llamo a ver a estas horas a saber dónde estará mi padre. A ver tú, joder, ¿ya estás con chorradas? Que estoy aquí, ¿no me ves? A ver papá, que había que hacer como la broma. Pues no hay bromas, joder, estoy aquí, pues estoy aquí. A ver, ¿cuánto te cuesta a ti cuando haces el mantenimiento del motor del trastolillo, del aceite y esas cosas? Bueno, pues el aceite, entre aceite, filtros y poco más, 300, 400 euros por ahí. Pues entonces nos vamos a ahorrar 300 euros en realizar el mantenimiento de nuestro motor diésel y conocer un poco mejor su estado y funcionamiento. Pues no es tanto ahorro, ¿no? No todo en la vida es ahorrar, Carlos. No todo es ahorrar, también está el aprender, el conocer, el saber. Además, ese último no ocupa lugar, así que nos cabe perfectamente en el barco. El saber entra hasta en el trastolillo, fíjate tú. A ver si es verdad. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Consailor. En el episodio de hoy vamos a ver las tareas fundamentales de mantenimiento que nos va a permitir mantener un motor diésel en buen estado de uso. Vamos a tratar de entender cómo funciona el motor diésel, cuáles son los puntos débiles del sistema y cómo estas tareas de mantenimiento nos van a permitir mantenerle en buena forma. Y por supuesto, veremos lo sencillo que puede ser hacer dichas tareas de mantenimiento nosotros mismos. Todo esto lo veremos sobre mi más que viejuno Yamar 2GM20F, que ya tiene más de 3.500 horas y que sigue dándolo todo y que queremos que siga dándolo todo así por muchos años. Por lo menos hasta que nos convirtamos en eléctricos. Pero veremos que la base de todo lo que vamos a contar es aplicable a cualquier motor diésel con muy pocas diferencias. ¿Al mío también? También. A mí dejadme ese, a Goyo. Goyo es el que va a mi vasco. Vosotros no me jodáis que me dejéis hecho un Cristo. Va. Cuando llega la primavera, comienza el buen tiempo, los días se alargan y los navegantes empezamos a soñar con grandes travesías en nuestros barcos. En estos momentos también suele ser cuando nos acordamos de poner en forma nuestros barcos para la nueva temporada. Y la tarea más importante a realizar suele ser alrededor del motor o los motores de nuestros barcos. El mantenimiento adecuado de los mismos nos va a garantizar un funcionamiento suave y fiable durante toda la temporada. Bueno, o por lo menos reducir la probabilidad de que nos dé un problema. Al mismo tiempo, realizar estas tareas uno mismo, o por lo menos ver cómo nos las realiza un mecánico, nos va a ayudar a entender y solucionar problemas comunes que nos puedan surgir durante el uso habitual de nuestros motores. Es una muy buena idea y muy sencillo de conseguir hoy en día por internet tener un manual de mantenimiento de nuestro motor, en el que vamos a ver las tareas de mantenimiento habituales, la forma de realizarlas y la frecuencia con que tendremos que hacer las mismas. Bueno, he mencionado ya en otros episodios e incluso en algunas charlas lo importante que es conocer el funcionamiento básico de nuestros motores para poder enfrentarnos y comprender adecuadamente los problemas que se nos puedan presentar. Básicamente, un motor diésel, como la mayoría de los motores de explosión o combustión interna, se compone de un eje central, el cigüeñal, que se encarga, gracias a un conjunto de excentricidades y platos de inercia, de convertir el movimiento lineal que producen los pistones en movimiento circular. Pero si hay motores de combustión interna, entonces habrá motores de combustión externa también, ¿no? Pues suena raro, pero sí. De hecho, los motores de combustión externa fueron los precedentes de estos de hoy en día. Por ejemplo, los de vapor, en que se calentaba el agua fuera del motor, la parte de la combustión externa, y luego el vapor impulsaba los pistones. Pero no creo que nadie tenga un motor de vapor en sus barcos hoy en día, por lo menos de nuestros seguidores. Uy, como eso es del Mississippi, eso es ahí de las ruedas. Ni el trastolillo tiene un motor de vapor, con lo viejo que es, ¿eh? Veja, veja, pero tiene dos remos, ¿eh? De combustión interna. El impulso de estos pistones se debe a una serie de explosiones periódicas que se producen en el interior de los cilindros y que empujan los pistones en un movimiento lineal que se transmite al cigüeñal. Las explosiones en un motor diésel se producen por la combinación de varios elementos. Básicamente, aire, cargado de oxígeno, gasoil pulverizado, calor y presión. A diferencia de los motores de gasolina, que requieren de una chispa para iniciar la combustión, la combustión en los motores diésel se produce espontáneamente cuando la mezcla de combustible y aire es sometida a la suficiente presión y calor. Esto hace que los motores diésel más sencillos y más fiables no requieran de ningún componente eléctrico para funcionar. Es el caso del mío. En otros episodios hemos hablado ya en más detalles sobre los tiempos o ciclos en los motores, con su admisión, con presión, etc. No entraremos en detalles hoy, solo hablaremos de las partes que requieren cuidado en el sistema. Como acabamos de ver, se requieren varias cosas. Aire, que debe estar libre de impurezas que puedan contaminar y dañar el motor, por lo que hay un filtro de aire que tendremos que revisar. Combustible diésel, que ha de fluir libremente por todo el circuito de combustible, impulsado desde el depósito por varias bombas, y que deberá estarlo bastante limpio y libre de agua como para ejercer su misión y no atascar los inyectores u otras partes del sistema. De ahí que nos encontraremos por lo menos un par de filtros en el circuito para asegurarse de ello. Inercia y un poquito de calor. Para que se produzcan las explosiones hace falta presión, y esa presión se producirá en los cilindros por el propio movimiento del motor. Aunque para iniciarla puede hacer falta un poquito de ayuda a través del motor de arranque. Igualmente un poco de calor es necesario, pero este proceso genera toneladas de calor por sí mismo, así que el calor no va a ser el problema. Así de sencillo. Pero claro, mantener un motor funcionando con un montón de piezas metálicas rozándose entre sí, miles de explosiones por minuto que generan grandes cantidades de calor, va a necesitar un poco más de ayuda para que no se funda todo y gripe el motor. Lo primero será la lubricación. Nuestros motores están bañados en aceite que minimiza el roce entre las partes metálicas y que ha de fluir por todo el motor. Este aceite está sometido a contaminación por las explosiones, el calor, la humedad y las partículas que se pueden desprender del propio motor. Así que igual que el combustible, se ha de filtrar mientras circula y reemplazar periódicamente. Por último, y aunque el proceso necesita de calor, el motor genera muchísimo más calor de lo que se puede tolerar y es necesario refrigerarlo adecuadamente con agua o refrigerante para mantener la temperatura en los niveles adecuados y que no se vaya toda la mierda, básicamente. Así que a la lista de cosas que necesita, el aire, combustible e inercia, le hemos añadido refrigerante y lubricante. Y alrededor de esto van a ir las tareas principales de mantenimiento de un motor que veremos hoy. Lo principal que vamos a necesitar es un manual de mantenimiento de motores. Ya os digo que son fáciles de encontrar en internet si no lo tenéis. Pero bueno, este vídeo os va a aclarar casi todo. Ahí veremos las tareas periódicas y materiales que nos pueden hacer falta, en nuestro caso, filtros de combustible, aceite para el motor, según la especificación que veáis en vuestro manual, aceite para la caja de cambio, que es diferente, refrigerante y un rodete de la bomba de refrigeración. Usaremos algunas herramientas adicionales y elementos en este proceso que veremos en cada sección. En el manual veréis los tiempos recomendados para cada proceso. No pasa nada porque adelantéis estos tiempos y lo hagáis más a menudo. Pero dilatarlo mucho sí puede ser un problema. De hecho, os podéis encontrar algunas incongruencias como que el aceite hay que cambiarlo cada 100 horas y el filtro cada 250. Cuando para cambiar el filtro del aceite hay que cambiar el aceite en sí mismo. Al final, yo hago un cambio de filtro cada dos cambios de aceite. Pero bueno, vamos a mancharnos un poco las manos, que va a hacer falta, sin duda. Vamos a empezar por lo más habitual en el mantenimiento y también lo más engorroso. Cambiaremos el aceite del motor y el filtro de aceite. Repasando mi Excel de mantenimiento, ya me he pasado un poco con las horas para el aceite. Y aún me faltan algunas para el filtro, esa incongruencia. Pero este es el momento, así que vamos con ello. Lo primero y más importante es calentar el motor a temperatura de funcionamiento. El aceite será menos espeso y todo será más fácil. Lo difícil en estos motores es la falta de espacio para trabajar. Normalmente los motores de coche se vacían mediante un tapón de vaciado debajo del motor. Pero aquí no hay forma de hacerlo, así que hay que vaciarlo mediante una bomba por el hueco de la varilla para mirar el nivel. Venden bombas específicas. Yo he tenido una, pero luego se me ocurrió usarla también con agua salada y la verdad es que acabó oxidada y dejó de funcionar. Hoy en día lo más versátil que uso es una jeringuilla super grande de plástico. Lo mismo lo uso para quitar las últimas gotas de agua de la sentina que para vaciar el aceite del motor que para cualquier cosa. Introduzco el tubo de la bomba o de la jeringuilla en mi caso por el agujero de la aguja y empiezo a extraer y echar en un recipiente el aceite viejo. Una vez terminado voy a proceder a cambiar el filtro del aceite. Lo ideal sería tener una llave de filtros adecuada, pero yo tengo una de mierda de goma de Aliexpress que ha sido todo un fracaso. Así que para la próxima vez mejor una metálica. En cualquier caso siempre se puede suprir la llave con un poco de imaginación. Un truco para manchar algo menos es hacerle un agujero al filtro viejo para terminar de vaciar el aceite de su interior. Porque si no va a salir todo de golpe cuando le desenrosquéis. Pues ya está, engrasamos la junta del nuevo filtro con el propio aceite que vamos a usar. Apretamos a mano todo lo que podamos. Si no somos muy fuertes, un último toquecito con la llave de filtros. Ya podemos rellenar con la cantidad que indica el manual, en mi caso 2 litros. Y con la varilla, revisar para hacer los últimos ajustes a ver si hay ya suficiente aceite. Con el aceite de la caja de transfer, igual. Nada más que este no está sometido a tanto calor, dura más, se ensucia menos y siempre está en mejores condiciones. Quitamos el tapón, lo vaciamos con la jeringuilla y rellenamos con la cantidad indicada de aceite de la caja de cambios. Son dos diferentes y en el manual os indicará cuál se usa para cada cosa. Y ya está, simplemente deshacernos de manera adecuada de todos los residuos. Seguramente en vuestro puerto haya un punto limpio donde hacerlo correctamente. El aceite ha sido fácil y no hay mucho lugar a error, aunque sea un poco engorroso. Ahora le toca repasar los filtros y el circuito de gasoil. Este es muy crítico porque siempre nos puede rondar la suciedad o el famoso moco del gasoil por ahí. Lo primero, revisaremos el depósito de combustible. Suele tener una llave para drenaje que permitirá eliminar el agua acumulado en el fondo, así como comprobar los pozos. En el mío parece salir el gasoil bastante limpio, así que eso es buena señal. Para los siguientes pasos, cerraremos la llave del depósito para que no circule gasoil en la medida de lo posible. Lo primero, revisaremos el filtro primario. Tiene un fondo transparente para decantar el agua que se pueda acumular y el que nos permite también ver la acumulación de pozos. No parece estar muy sucio, será porque lo cambiamos cuando nos dejó tirados el barco en el episodio... No me acuerdo, saldrá por aquí arriba. En cualquier caso, lo drenaremos por el tapón de drenado y quitaremos intentando manchar lo mínimo posible. Vamos a reemplazarlo por el nuevo filtro, limpiaremos la tapa transparente y montamos todo apretándolo a mano, como indica el propio filtro. En todas las juntas, un poco de aceite antes de apretar. Ahora, una vez puesto, tenemos una enorme burbuja de aire en nuestro circuito que tendremos que purgar. Para que sea un poco más pequeña, vamos a llenar a rebosar el filtro con una jeringuilla y combustible limpio. Pero seguro que aún nos queda aire que purgaremos más adelante. El mismo proceso vamos a realizarle en el filtro secundario. Lo aflojaremos con un destornillador y el martillo. Seguro que hay una llave específica que no tengo. Ya habéis visto que mi llave de filtros de goma china no ha funcionado muy bien y no vale para esto tampoco. Aunque ya le he puesto remedio y me he comprado una de las de metálicas que me llega mañana. El filtro también lo hemos comprado en Aliexpress, así que será sencillo reemplazarlo y lo pondremos apretándolo bien de nuevo con el martillo y el destornillador. Ahora solo queda purgar el aire del circuito. Este se hace con la bomba manual que hay en el motor, aflojando el tornillo superior del filtro y vamos dándole a la bomba. Pero ya veréis que es mucho esfuerzo porque darle ahí con el dedito a la bomba se tarda un montón. Aunque existen técnicas abriendo la compresión y poniendo el motor en marcha, otra forma de ahorrarse esfuerzo es de nuevo llenar el filtro con una jeringuilla hasta que rebose. Por lo pronto todo ese aire nos hemos arreglado de bombearlo y purgarlo. Finalmente, los últimos toques, purgaremos con la bomba, aflojando ese tornillo del filtro hasta que salga gasolina. Y en el siguiente punto de purga, más adelante, haremos exactamente el mismo proceso. Si hay mucho aire, podríais tener que purgar también a la altura de los inyectores, pero no suelen acumular suficiente aire para que no sea capaz el propio sistema de absorberlo por sí mismo. Ahora es cuestión de poner el motor en marcha y dejarlo funcionando un buen rato para que expulse los restos de aire que pueda haber o avance la burbuja del filtro primario a donde podáis purgarla. No os recomiendo iros a navegar tras cambiar los filtros de gasoil porque, por ejemplo, la burbuja del filtro primario puede tardar un buen rato en llegar y pararos el motor y estar por ahí tirados en mitad del mar. Una nueva purga va a expulsar de nuevo esta burbuja, ya dejando el motor funcionando media hora más o menos. Ya vemos que el funcionamiento es estable, que no queda rastro de aire en el circuito y que ya podemos, por fin, irnos a navegar tranquilos con este motor. Tío, que se ha quedado mi padre dormido. No te he dormido, Carlos. Te estoy descansando la vista. Y además, dile a tu amigo que todo eso que ha dicho, llamas a Goyo y en una mañana lo tienes todo listo. Y no tienes que esperar que si la burbuja, que si el aceite, que si todo eso tenga. La última parte del mantenimiento que vamos a hacer es limpiar y cambiar el refrigerante del circuito de refrigeración. Las tareas más importantes aquí serían revisar el rodete de la bomba de agua, soltando los tornillos de su tapa y comprobando su estado y reemplazarla por una nueva en caso de que se hayan cumplido las horas de motor o tenga algún daño. Yo hice el cambio hace poco, cuando noté que el flujo de agua por el escape era muy poco y me encontré que estaba en este estado. Pero está como un poco roto, ¿no? Un poco roto. Además, lo suficiente como para que no parezca que está del todo roto. Esto es lo que queremos evitar. Este es un repuesto que tenéis que llevar siempre con vosotros porque el motor no puede funcionar sin refrigeración y es un problema muy habitual. Las dos causas más comunes que pasan para que un motor se pare son suciedad en el gasoil, falta de refrigeración porque se ha roto el rodete. Exactamente igual con las correas que se encargan de conectar el cigüeñal con la bomba de agua y el alternador. Siempre revisar la tensión, ajustarla, que tenga un poco de juego y llevar un repuesto con vosotros. Ya puestos y como indica el plan de mantenimiento, voy a limpiar los circuitos de refrigeración de agua salada y dulce. Para el agua salada voy a optar por darle unos buenos aclarados con agua con vinagre en el sentido opuesto a la circulación habitual. Cerraré la llave de agua de entrada de marro. Soltaré la manguera de salida en la bomba impulsora. Esta la voy a meter en un cubo. Y finalmente, el tubo de salida que va al sifón, que va al escape después, suelto una de las mangueras y conecto una bomba de agua para meterla en el propio cubo y hacer circular agua dulce con vinagre durante un buen rato, por lo menos un par de horas. El sifón tiene una válvula que es muy importante. Esta debería dejar entrar aire si soplamos, pero no salir agua si absorbemos. Esto es para romper el circuito de agua salada, puesto que si no fuese así, por el principio de los vasos comunicantes, con el motor parado podría ocurrir que siga circulando agua de manera natural, entrando desde la toma de refrigeración al interior del barco hasta hundirlo. Al cabo de un par de horas, el agua ha cambiado de color y ha sacado una buena parte de la cal, que tampoco es mucha, puesto que el circuito es pequeño y está bien mantenido. En un motor refrigerado solo con agua salada, esto sería fundamental hacerlo de vez en cuando. Por último, voy a vaciar el circuito de refrigeración y hacerle una pequeña limpieza y reemplazar todo el líquido refrigerante por refrigerante nuevo. Para ello, usaré los grifos de drenaje que hay en el lateral del motor y a la salida del intercambiador de calor. Con estos, vaciaremos todo el líquido refrigerante que podamos, al mismo tiempo soltaremos una de las mangueras para hacer lo mismo que hicimos con el agua salada. Voy a utilizar la misma bomba para hacer circular agua, para aclarar todo el óxido y mierda que hay dentro de todo el sistema de refrigeración, haciendo varios aclarados con agua, y cuando termine estos aclarados, procederemos a rellenar con el líquido refrigerante limpio, nuevo, y ya tendremos por lo menos un par de años en el que mantenga su color. Tras estas tareas de mantenimiento, podemos aprovechar para repasar algunos puntos adicionales que vienen en el manual de nuestro motor. Por ejemplo, el par de apriete de los tornillos principales, o incluso podríamos también aprovechar para hacer el ajuste del árbol de levas, pero esto ya es un proceso más complicado que se merecería un episodio o un mecánico de verdad, como Goyo, por ejemplo, y un vídeo dedicado a ello. Bueno, pues como habéis visto, hacer el mantenimiento del motor no es muy complicado, algo engorroso, te ahorras dinero, tampoco es que sea la cosa más cara dentro de los servicios, siempre y si no, puedes hacer como el padre de Carlos, llamar a Goyo o llamar a tu mecánico de confianza y que te lo haga él, pero para mí lo importante es ya no el hecho de hacer el mantenimiento del motor, sino el conocimiento que adquieres sobre el mismo cuando haces este tipo de tareas. Si no quieres mancharte las manos, pues contratas a un mecánico, pero estate con él, echa un vistazo, intenta aprender qué es lo que hace y para qué vale cada cosa, porque el día que estés tirado a muchas millas mal adentro, pues seguramente Goyo dirá, no, es que no trabajo hoy, voy a ir yo hasta allí, anda ya. Hacer el mantenimiento de vuestros motores, mirar los manuales, estudiarlo, hacerlo con la pericidad adecuada, todo esto va a garantizaros que durante la época dorada del verano, cuando estéis disfrutando, pues no se convierta una de estas travesías en una pequeña pesadilla en la que os quedáis tirados en mitad del mar, como nos pasó en el episodio. Que me llama mi hijo, oye, que hay que ir a rescatar al Sainé, hay que coger el trastornillo, hay que coger una garrafa de gasolina, porque no te ha dicho que hay que mirar el motor, pero también el depósito, y ahí ir a buscarle. Y un mantenimiento correcto va a evitar que me vuelva a pasar esto. La próxima vez, ¿sabes a quién le va a pasar? Al trastornillo. ¿Y sabes quién tendrá que ir a rescatarle? Goyo. Goyo. Muchas gracias por vuestra atención navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy, si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones, tenéis toda la información y todos los enlaces a todo lo que ha salido en este vídeo en nuestra página web www.thelowcorsailor.com, en la descripción del vídeo, por favor, suscribiros a nuestro Instagram y a nuestras redes sociales para manteneros al día de todo lo que hacemos y todos los inventos y todas estas mierdas que sacamos aquí en el canal, que seguro que Carlos se va a instalar el Instagram para suscribirse también al Instagram y seguirnos por ahí, ¿verdad? Bueno, ya veremos, ya veremos. Joder. Nos vemos en un par de semanas. ¿Eh? Que nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor.